Y como le comentamos al inicio de este espacio informativo, van a realizar pruebas de detección de coronavirus a funcionarios luego de que la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila, dio positivo a COVID-19. Nuestra reportera Naciele Pizano nos tiene todos los detalles. Autoridades de salud en coordinación con el gobierno municipal tomaron medidas preventivas para cortar la cadena de contagios del COVID-19 luego de que la alcaldesa Marina del Pilar Ávila diera positivo al COVID-19. En las oficinas del gobierno municipal y del Centro Histórico de Mexicali, donde asistió hace dos días la presidenta municipal, se procedió a la sanitización de todas estas áreas. Si vamos a reforzar nuestras medidas de salud, como son estos filtros sanitarios a las entradas del municipio, también se reforzarán los mismos filtros sanitarios en la zona centro y además se está haciendo diariamente la desinfección de todas las áreas donde están los titulares de las áreas. Y en cuanto se han aplicado pruebas de COVID a funcionarios y personas que tuvieron contacto con la alcaldesa. Hasta el momento en las áreas que se han aplicado estos exámenes han salido todos negativos y por lo mismo seguiremos en alerta. Por su parte, la Secretaría de Salud en Baja California trabaja en este caso con las características de un posible brote debido a que la alcaldesa ha sido señalada como una persona potencial a propagar el contagio. Cuando tenemos una situación como esta, en donde una persona ha entrado en contacto con muchas personas, se hace un estudio epidemiológico y empezamos a hacerlo de lo que sería un brote. Estamos ahorita en análisis, en estudio, las personas cercanas a la alcaldesa ya están siendo muestreadas, se les está haciendo un estudio y recordemos que el periodo de incubación del COVID es de 2 a 14 días con un promedio de 10 días. Desde el domingo pasado, la alcaldesa tuvo agenda de actividades de manera consecutiva. Las reuniones con mayor aglomeración de personas fueron en una jornada de asistencia de servicios que prestó junto con el gobierno.